Jajajaja Isla Por poco yo me entrego a ti, amiga tía yo Estoy cerca de amarte, por poco yo Te doy un beso y hoy te confieso que casi me entrego, casi respiro Tu dulce aliento, casi te miro, tan cerca y tica que casi siento Mil cosquitas dentro, muy dentro, casi te digo cuánto me gustas Yo casi pienso, casi preguntas, que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí, yo casi digo sí El nene del ritmo y amarte, que suave Por poco ves lo que siento por ti, amiga mía yo Estuve cerca de hablarte, por poco amor Yo te confieso que solo por un beso que casi me entrego, casi respiro Tu dulce aliento, casi te miro, tan cerca y tica que casi siento Mil cosquitas dentro, muy dentro, casi te digo Cuánto me gustas Yo casi pienso, casi preguntas, que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí, yo casi digo sí Yo casi digo sí, yo casi digo sí, oh Yo casi digo sí, oh Yo casi me acerco a tus labios, girl Yo casi por amor me entrego Yo casi te hago mía, amiga mía y te confieso, yo te confieso Yo casi me entrego, casi respiro Tu dulce aliento, casi te miro, tan cerca y tica que casi siento Mil cosquitas dentro, muy dentro, casi te digo Cuánto me gustas Yo casi pienso, casi preguntas, que si yo siento amor por ti Yo casi digo sí, yo casi digo sí Yo casi digo sí, oh Yo casi me entrego, casi respiro Tu dulce aliento, casi te miro, tan cerca y tica que casi siento Mil cosquitas dentro, muy dentro, casi te digo Cuánto me gustas Yo casi pienso, casi preguntaste, que si yo siento amor por ti Y Bonjour Y später Y directory Habacht A propicia A propicia ¡Gracias!